En un tema muy delicado, pues mire usted, en los últimos días, tres protestas de obreros se han registrado, ¿en contra de quién? Pues en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien acusan de explotadora de trabajadores. Y esto en relación a la construcción del cuartel de la Guardia Nacional que se está llevando a cabo en Coaxacualcos. ¿Quién fue la impulsora de este cuartel de la Guardia Nacional en Coaxacualcos? Pues la diputada federal Tania Cruz Santos. Pues ha sido esta diputada federal, esta legisladora, la que ha levantado la voz y de manera pública exhorta a la Sedena a que respete los derechos laborales de los trabajadores. La diputada federal Tania Cruz Santos pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional respetar la ley luego de las tres manifestaciones que se realizaron en el 2022 de parte de trabajadores que denunciaron explotación. Al ser ella una de las principales impulsoras para que el cuartel de la Guardia Nacional pudiera construirse en Coaxacualcos, dijo que aunque los afectados no la han buscado directamente para intervenir en el tema, no descarta poder hacer la petición pertinente a la Secretaría para que las demandas sean atendidas. La funcionaria federal recordó que justamente respetar los temas laborales es un trabajo que en la Cuarta Transformación han hecho a través de muchas modificaciones constitucionales y de leyes secundarias relacionadas con los trabajadores. Yo conozco el asunto de manera superficial, no han buscado una servidora, pero sí es un tema que se puede atender por supuesto, es un proyecto que lo lleva la Secretaría de la Defensa Nacional con la Guardia Nacional y ellos están a cargo, pero por supuesto que hay un vínculo también y podemos hacer extensiva la petición de los trabajadores. ¿Qué llamaría usted al ejército o a la autoridad? A respetar simplemente los temas laborales, yo creo que ese es un tema por el cual en la Cuarta Transformación hemos hecho muchas modificaciones a temas constitucionales y de leyes secundarias relacionados con los trabajadores, así es que por supuesto simplemente que respeten la ley, eso es lo que le diríamos. Desde Coaxacualcos, para en corto, Elizabeth Aviña.